Bueno, en este momento nos encontramos en el mirador del cañón Torotoro. Esta infraestructura se ha construido el año 2009 con la finalidad de apreciar, observar el paisaje del cañón, la profundidad. Y bueno, esa parte del cañón ya mide más de 300 metros de profundidad vertical. Y a la vez también esta infraestructura del mirador se ha construido con la finalidad de apreciar y observar estas aves endémicos que son Parava Frente Roja, lo llamamos. Su nombre científico es Ara rubrogenis, es una especie endémica solamente en Bolivia. Entonces, bueno, muy durante el día es un poco difícil de ver constantemente porque muy poco aparecen unas o dos, tres parejas. Durante el día todos se van al río Caine, ya cuando amanece el día ya están saliendo todos en bandadas hacia el río Caine. Entonces ahí hay mucha más vegetación, entonces se alimentan de frutos, de plantas y también de maní. Entonces para los agricultores del río Caine es como una plaga también, que se lo come sus cultivos de maní. Y por esa razón también cazaron, mataron bastante estas aves que ahora están en peligro de extinción. Pero todavía hay bastantes individuos y dentro del Parque Nacional Torotoro, el CERNAP, como institución pública se encarga de conservar y también los guías. Entonces prácticamente es eso. Y también hay a la vuelta del cañón otro, es uno de los nidos de cóndores que algunas veces también se puede ver en ese cañón haciendo sus vuelos, hay que tener mucha suerte para que aparezcan en cualquier momento para ver. Y también anidan otros tipos de aves, hay golondrinas, hay búhos, lechuzas, halcones, águilas, buitres, y otras especies de loros que nosotros llamamos que son más pequeños de estos que del Parava Frente Roja. Esos Parava Frente Roja son como papagayos o guacamayos, lo llamamos, un nombre más genérico. Entonces prácticamente eso se puede informar. Bueno, tal vez algunos se preguntarán cómo se ha formado el cañón, ¿no? Aunque mucho más antes había algunas teorías que se manejaba, que algunos decían que por un movimiento sísmico se habría separado. Pero posteriormente, según otros estudios geológicos que se ha estado haciendo, indican que sería más solamente por la erosión del agua, en miles y millones de años el agua lo haya erosionado, ¿no? Entonces, eso se dice porque hay evidencias en algunas partes de las paredes de las rocas, hay marcas de agua como canal, entonces eso es por el agua hecho. Entonces, en muchas partes ya se han caído, ya no se ven esas marcas de agua, como bloques de rocas, poco a poco se van derrumbando también de ambos lados. Es prácticamente eso. Tal vez tienen alguna pregunta sobre el cañón o sobre este lugar. Bueno, entonces, de esta manera vamos a continuar con el paseo viendo al Bergel. El tiempo que podemos tardar para llegar a este lugar es aproximadamente una hora y medio, así. O a casi dos horas, pero haciendo muchos parajes, ¿no? Empezando desde las huellas de dinosaurios, que se tarda más de media hora. Posteriormente, el teatro natural Petrio, los puentes naturales, hasta acá. Entonces, dependiendo cómo aprecia el paisaje de los turistas. A algunos turistas les gusta sacarse muchas fotos, quieren saber más, hacen más preguntas, entonces también se tarda un poco más.